La pedanía murciana de Jabalí Viejo trata de recomponerse tras la devastadora tromba de agua que cayó y que dejó en apenas 10 minutos, 40 litros por metro cuadrado. El agua entró en las casas y los vecinos entraron en pánico al ver la magnitud de la catástrofe. Los efectos son visibles en las calles llenas de barro y coches apilados que fueron arrastrados por la corriente. Antonio se angustia al ver cómo no deja de entrar agua en su casa. Dios mío. Escucha pedir auxilio y sofocado sube a la azotea. Que nos ahogamos, que nos ahogamos, que nos ahogamos y el que me escuchó por subir a las terrazas y el que pudo salir, salió yo. Allí graba la desesperación de sus vecinos. También cómo su hijo se sube a una furgoneta entre gritos desgarradores. Incluso nos cuenta cómo vio al fallecido arrastrado por la tromba. Yo lo vi por aquí. O sea, lo vi que iba meneando los brazos, pero... Tras caer 40 litros por metro cuadrado en apenas 10 minutos... Dos metros de agua, un río, pero... Nos pilló, nada, no dio tiempo de nada. Que cerrar la puerta y vino para arriba. Multitud de personas tuvieron que ser rescatadas. Medio centenar de casas sufrieron daños irreparables. Ahora la ruina total. La casa de mi hijo, lo tengo, lo he perdido, lo he perdido todo. También hubo destrozos en coches que quedaron apilados. Puesto una vida construida, para nada. La desoladora imagen de una noche trágica.